En este tutorial aprenderemos a habilitar PHP dentro de Ginex, pero esta vez dentro de Windows En el otro video les explicaba como hacerlo dentro de Linux Para hacerlo realmente no es muy diferente de como se hace dentro de Linux Para empezar aquí tenemos nuestro bloque de servidor, siempre lo tenemos en el puerto 80, todas las demás configuraciones En el caso de acá solamente lo vamos a habilitar para que se ejecute en el puerto de escucha de PHP CGI Tenemos siempre las mismas configuraciones, son exactamente las mismas configuraciones que se hacen dentro de Linux La única diferencia acá, yo ya tengo un archivo .php, acá el index.php Si yo lo ejecuto tal y como está en este momento, como lo tengo en este momento Si yo recargo acá, bueno voy a abrir otra por aquí porque aquí ya se había ejecutado Simplemente no va a cargar nada, ¿por qué razón? Porque está esperando este puerto, está esperando a que se ejecute Hay una directiva para definir el tiempo de espera para el CGI No recuerdo en ese momento como es la directiva, para definir que tanto tiempo tiene que esperar Por defecto no sé cuánto tiempo espera Porque esto no se encuentra corriendo aún Para instalar PHP hay un video también en el que explico cómo se realiza dentro de Windows Acá ya lo tengo dentro de esta carpeta Así que voy a entrar a la carpeta de PHP CD Bueno simplemente voy a copiar y pegar acá Y voy a entrar Ahora dentro de acá tenemos un archivo llamado php-cgi.exe Ese es el archivo que nosotros tenemos que ejecutar Si yo simplemente lo ejecuto tal y como está acá Simplemente no va a pasar nada Porque por defecto no sé en qué puerto está corriendo Nosotros tenemos que definir en qué puerto y en qué dirección IP queremos que corra Eso lo hacemos con el parámetro B En este caso no vamos a configurar absolutamente nada dentro del php.ini Bueno este sí para que pueda ejecutar archivos php Pero eso en otro video lo explico Y en los videos de php también le dejaré el enlace de algunas configuraciones que tienen que hacer De ahí por lo demás no he realizado ninguna otra configuración Así que voy a escribir B Y voy a escribir el puerto de escucha Que es 00.1 y el puerto 9000 Ya con ejecutando esto y recargo acá Entonces ahora sí ya me está ejecutando los archivos de php Así de fácil se puede configurar php dentro de Nginx Es todo lo que necesitamos realizar Así que cualquier duda que tengan de cómo habilitarlo Me lo pueden dejar en los comentarios Así que estén pendientes de los próximos videos Y no olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal